a la portátil. ¿Saben que tienen algún problema? Sí, estuvieron trabajando mucho hasta ahora, Wayne. Mejor. ¿Por qué? Es bueno, quiere decir que tienen dudas. Sí, o algún problema. Me llamo Wayne Smozanec. Tengo un Ford Probe 97 con un motor GMI 521. Gané la primera, fue fantástica. Con Dominator del 405, fue difícil. Lamentablemente, cuando corrí con JJ, pude haberle ganado, pero tuve un problema en la polea del sobrealimentador. Se rompió la correa. Quedé en el mal llamado grupo de perdedores. En el sorteo me tocó Chuck. Es de Oklahoma, es un amigo. Correr con Oklahoma en la calle es lo más difícil, son los mejores. Es fundamental tener el auto impecable. No es ningún lento, pero mi idea es eliminarlo. Esto es la gran revancha. Hay 600 dólares en premios, ¿me explico? No queremos... Pero bueno, la amistad se interrumpe unos minutos. Todos vinimos a ganar. Tengo el limitador de impulso. No quiero arriesgarme. Ok, con ponerle un poco... Un poco de... Técnicamente lo frenamos antes del segundo apenas y... Sí. Cuando el cardán se quejó, pero después le dimos más. Así que... Una vez que te acomodas, puedes darle hacia el final y luego ir derecho. ¿Está bien? Sí, al 100%. Voy a ir y ver si la salda está llena. Listo. Ok. Bien. Esta noche tenemos que ganar dos carreras más para seguir en las rondas de perdedores hasta el final. En la segunda me tocó Wayne. Creo que va a ser pareja, pero puedo sacarle ventaja porque mi auto es más rápido en la calle. Aunque aquí todos son rápidos. Le di más potencia, muy poco y la idea es estar más rápido en cada vuelta y ganar es lo más importante aquí. Aunque hay 3 mil dólares por ronda y si gano ahora tengo 6 mil. Quiero ganar esta y la próxima y seguir hasta la final y tener la posibilidad de ganar los 100 mil dólares. Hola. Hola. Hola, Wayne. Bien. ¿Cómo estás? Primera vez en la calle. Que tenga suerte. Nunca corrimos en la calle. Mucho respeto. Él viene de más lejos, así que... Ok. Como saben, hay presión. El que gana, sigue. Entonces, ¿cuál eliges? Elijo Cruz. ¿Salió Cruz? Elijo... Elijo el derecho. Está bien. Suerte. Cuídate. Bien. Cuídate. Suerte. Cuídate. Lo único importante. Nos vemos del otro lado. Ok. Cuando hayan perdido. Bien. Suerte, amigo. Estoy muy nerviosa. No te lo repito más. No, sí. No es bueno decirlo todo el tiempo. No, no, no es por ti. Siempre fui así. No lo digas. ¿Qué piensas? Que va a acelerar bien. Ok. Yo también. Tú lo afinaste. No lo sé. Eh, hasta los 20 metros no tocamos nada. Ok. Por lo que pasó con el cardán. Pero a partir del primer segundo le dimos más. Muy bien. Ubíquense. Vamos, prepárense. Vamos a comenzar. El campo largar. Lado. Fíjense. ¡Mierda! ¿Cómo suena ese motor? Nos atrovió todos. Por favor. Vamos. Usaron agua. Usaron agua. Vamos por aquí. Vamos. Vamos por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡No tengo idea! ¡Fue muy, muy pareja! ¡Sí! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Fue un arrancón! ¡Uh! ¡Buen trabajo, viejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Es muy difícil para quien ganó! ¡Vamos al video! ¿En serio? ¡Despacio! ¡Buena carrera! ¡Habrá que verla! ¡Sí! ¡Jack viene demasiado rápido! ¡Vuelve con ganas! ¡Oh, qué raro! ¡Tiene fuego! ¡Traigan el carro de gol! ¡Fuego en el auto de jueves! ¡Abran! ¡Abran el capó! ¡Abran el capó ahora! ¡Ábranlo, por favor! ¡Cuidado! ¡¿Dónde está el equipo? ¡Alejece! ¡Abran! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Abran con el fuego! ¡Apáguenlo! ¡Bien! ¡Está apagado! ¡Tranquilos! ¡Está apagado! ¡Tranquilos! ¡Cris! ¡Tranquilo! ¡Demonios! ¡Me parece que me pasó! ¿En serio? ¡Me parece que lo tenía al lado! ¡Es difícil saberlo! ¡Por suerte volviste rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es aceite! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se rompió una línea! ¡Vi el humo! ¡Y por eso volví rápido! ¡Pensé que aquí había extintores más cerca! ¡Por eso volví rápido! ¡Sí! ¡Buena carrera, Chuck! ¡Buen trabajo! ¿Quién ganó? Todavía no dijeron nada. ¡Fue pareja! ¡Mandé impulso adicional y... ¡Quiero saber si Wayne también usó el impulso adicional! ¡Sí, seguramente! ¡Que nunca lo usamos! ¡Sí! ¡Si tiene seguro que lo usó! ¡¿Entonces lo usó?! ¡Sí, me alcanzó! ¡Estoy seguro de eso! Ahí, en ese cuadro se ve. ¡Sí, le ganó! ¡Esto fue una carrera! ¿Sabemos quién ganó? ¡No, Busty todavía no volvió! ¡Sigue! 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 ¡Una carrera! ¡Vamos! ¡No, por favor! Me parece que me ganó por un parachoques. ¿Pusaste impulso adicional? ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡No le hizo falta! ¡Buenas carreras! ¡Felicitaciones! No dieron el fallo, pero me parece que... ¡Aquí estoy! ¡Busty! ¡Buenas! 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 en esta situación, creo que no habría que no se me habría ocurrido gracias chicos perdí totalmente por mi culpa pero tengo compañeros que siguen en carrera, voy a quedarme hasta que Ryan Martin o Mardavnova o Daddy Dave o Monza o Jefe uno del 405 va a ganar los 100 mil y voy a estar en la largada festejando alentando y ayudándolos a ganar así que voy a quedarme hasta el final y ayudar a mi equipo los felicito, bravo Wayne oh rayos Wayne, ganamos le ganamos a Chuck Seitzinger te felicito Wayne si, lo hiciste muy bien nos están quedando pocos de Oklahoma nos estamos ganando al respeto fue una buena carrera dijeron que el sobrealimentador no sirve la calle sigo en carrera, es lo bueno de la doble eliminación mi noche aún no terminó si no pierdes dos bueno, me falta ganar una y seguimos pero, tengo equipo tengo el auto vamos a poder es cuestión de estar concentrados y correr con el piso no con el rival tratar de hacer eso te felicito gracias estuviste increíble un trabajo excelente ese auto va derecho es increíble por favor para la próxima gracias 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 por ver el video.